Bueno, empezamos a hacer, esto es una idea que surge a partir de la alta demanda y dado que el único centro sector de hisopados es el Hospital Suchon, haciendo los hisopados desde, o sea, con provisión del Ministerio a toda la subregión. Obviamente la demanda en esta segunda ola es muy alta, por lo que, bueno, propuse la idea del Comité de Crisis, con muy buena recepción desde la comuna, para, bueno, para descomprimir un poco el hospital y por lo menos nuestra localidad poder hisoparla en San Carlos Sur. Estos test fueron adquiridos por la comuna. Sí, sí, una adquisición importante de la comuna, la verdad que muy agradecida, dando respuesta a las necesidades de salud y, bueno, obviamente hay que tener un bioquímico habilitado para poder llevar adelante estas gestiones, por todo lo que implica la carga del sistema CISA, que es el sistema de laboratorio. Así que, bueno, en coordinación, SAMCO-COMUNA, se decidió, bueno, obviamente poner una bioquímica que haga los hisopados y la comuna adquirió los test, que son obviamente avalados y, bueno, traídos desde la proveeduría de Sociedad de Bioquímicos. Sí, sí, ¿cómo es el procedimiento para todas aquellas personas que nos estén escuchando? Si tienen algún síntoma, tienen que comunicarse directamente con el SAMCO de San Carlos Sur, tienen que comunicarse con el hospital y después se los deriva, ¿cómo es el mecanismo para realizarse este hisopado? Sí, el sistema único lo que cambia es la puerta de entrada, digamos. De lunes a viernes hasta las 13 horas, el SAMCO de San Carlos Sur permanece abierto, por lo que las personas de San Carlos Sur pueden comunicarse al 423-046, ese es el teléfono de nuestro SAMCO, y notificar síntomas. Fuera de esos horarios o también en esos horarios, pueden llamar al Hospital Suchón, al 420-018, el interno 101, le toman los datos y ya la organización es clara para que si el paciente es de San Carlos Sur, ellos automáticamente me lo comunican y entre la doctora Bonfiglio y yo, que somos las dos médicas de San Carlos Sur, hacemos los seguimientos tanto de niños y de adultos de nuestra localidad. Entonces, si bien las puertas de entrada son diferentes, puede ser por el Suchón o por el SAMCO de San Carlos Sur, el seguimiento los hace el equipo nuestro. Perfecto. Bueno, valga la aclaración entonces. Ceci, quería consultarte acerca de estos dos primeros días de hisopado, en realidad ayer y hoy, en promedio, ¿cuántos se realizan por día? ¿Cuántos se realizaron en el día de ayer? ¿Cómo viene en cuanto a este número que preocupa y mucho en este último tiempo? Mirá, hay que tener en cuenta, yo siempre aclaro esto, que no sirve un hisopado al primer día de síntomas, ¿sí? Sí. Entonces, siempre se programan para que al tercer día de síntomas sea el test del ministerio, de la comuna, de privado o de público. Siempre lo ideal es al tercer día del inicio de los síntomas, donde hay que hacer el test y hay que calmar la ansiedad a veces. Entonces, decidimos hacer tres días a la semana, por lo pronto, lunes, miércoles y viernes, entendiendo, viste, que el tercer o cuarto día lo podemos ir manejando. Ayer hicimos ocho hisopados, de los cuales cinco fueron positivos, así que arrancamos con un número, digamos, para la población de San Carlos Sur considerable, y bueno, ya te estoy diciendo, el número son cinco para un día, son bastantes. Claro, de ocho que se hicieron, ¿no? Más de la mitad, hay una positividad de más de la mitad. Exacto. Ya para mañana ya tenemos otra vez otra tanda, no tenemos límites de hisopado, si hay que hisopar, 25 personas se van a hisopar, pero siempre con esta consideración. Por eso es bajo criterio médico, no es que uno puede llamar el CIRPID un hisopado. Tiene que tener el seguimiento del médico, y nosotros, como profesionales con la doctora Gonzilio, somos las que decidimos cuándo se realiza el hisopado del paciente. Una aclaración, si el paciente tiene, por ahí, factores de riesgo importantes, tenemos también el sistema de los PCR. Este es un sistema hisopado por antígenos, y el PCR se utiliza para personas con muchos factores de riesgo, personas con cardiopatía, con asma severa. O sea, esas personas sí las mandamos al hospital, porque tienen que ser enviados a la mañana los PCR, y nosotros los estamos realizando a la tarde justamente para tener más horarios y para descomprimir. Entonces, estamos haciendo un buen trabajo coordinado con el hospital y todo el equipo que siempre está apoyando. Qué importante destacar lo que acabas de mencionar, porque tal vez en la ansiedad de conocer un resultado, en la desesperación de no querer, tal vez, aislarse por completo, muchas personas optan por un hisopado al instante mismo en el que se enteran de un síntoma, o cuando se enteran que estuvieron en contacto, tal vez con alguien que dio positivo, y muchas veces corremos el riesgo de un falso negativo y de seguir dispersando el virus. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que esto sigue siendo responsabilidad social. Yo por ahí trato de aclarar en las redes sociales y demás, pero de sacar, por favor, esa idea de que el contacto estrecho se tiene que aislar 72 horas, esto no es cierto. La persona que se entera que estuvo en contacto con un positivo se tiene que aislar 10 días. Y si empieza con síntomas dentro de esos 10 días, tiene que llamar y notificar al equipo de salud que somos realmente los que estamos preparados como para hacer una definición de cómo sigue este caso. Perfecto, muy bien explicado. Ceci, muchísimas gracias por esta entrevista. Nunca está de más compartir información al respecto, información que la hemos dado muchísimas veces desde que comenzó la pandemia, pero que siempre es necesaria remarcarla, porque realmente estamos en un punto muy crítico de esta segunda ola, donde realmente el sistema de salud está trabajando muchísimo para justamente brindar un buen servicio a todos aquellos pacientes que presenten síntomas. Sí, la verdad que bien lo dijiste, estamos la verdad desbordados de trabajo, pero lo hacemos con gusto. Déjame, Rosy, agradecer a mi equipo de San Carlos Sur, tanto el comité de crisis como que está formado por la comuna, la policía, la gente de tránsito, y al equipo del Sanco de San Carlos Sur, porque la verdad que de mi parte estoy muy contenta de poder trabajar de esa forma que para mí es en equipo.